En la pelea él mostró su costado oscuro, ese costado que parece un hechizo pero que sólo es la dura realidad de su vida, aquella de la que no puede escapar. Esa realidad que lo hizo ser quien es, ese pasado que lo convirtió en la bestia que todos veían en él. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!